Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecador has regresado a mi Ya no te quiero, he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y pecador has regresado a mi Ya no te quiero, he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Como dice Cuando yo Maduro, maduro Nadie te amará Duro Porque está Y este corito Con el pecado Que lindo Con el pecado Una bulla Cuando me encanta Una bulla Impresionante Muchísimas gracias El aplauso para ustedes